Hola, ¿cómo están? Yo soy Letcandra, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta y agradecida que estés un día más aquí. Hoy vamos a volver a hacer algunas ediciones en Beats Art. Es una de mis aplicaciones favoritas. Ya saben que aquí es un poquito más de edición, no tanto de color. O sea, no les recomiendo como los filtros en sí, que le dan como un tono a tus fotos. Para eso hay aplicaciones mejores. Pero aquí sí podemos hacer como muchos efectos que pueden hacer que tu foto sea súper diferente. De todo corazón, espero que les guste este video, que lo pongan en práctica. Ya saben que mis redes sociales van a estar apareciendo acá por si quieren ir a ver las fotos detalladamente cuando las suba. O si quieren enviarme sus fotos. Yo voy a estar súper feliz y súper pendiente de ustedes. Y no siendo más, vamos a iniciar. Yo tomé esta foto en unas escaleras eléctricas y me gustó muchísimo como quedó. Tengan mucho cuidado de que obviamente cada detalle se vea y no se pierda con la exposición o con el contraste, ¿vale? Lo he notado mucho en unas fotos. Es como si las escaleras pues no fueran de línea, sino como si tuvieran espirales. Entonces, la verdad, se ve genial. Da una ilusión óptica muy chévere. Lo primero que vas a hacer es entrar a la herramienta deformar. Vas a utilizar el pincel que es de bloquear toda la parte de tu cuerpo y la parte de afuera de las escaleras eléctricas. ¿Por qué lo hacemos? Porque al momento de deformar lo que necesitamos es que quede solamente en las escaleras eléctricas y no en tu cuerpo ni en tus pies. Aunque ahí yo cometí un error a no ponerlo con las sombras también. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto se ve muy genial. Solamente tienen que utilizar el efecto deformar, ir jalando con el dedito hacia afuera o haciendo espirales. Pueden hacerlo muy detallado o ya hacerlo en general. Creo que es una idea muy chévere y la verdad que no es para nada complicada. Entonces, les recomiendo que puedan hacerla. Tengan mucho cuidado al tratar de no deformar la parte que está más cerca como al cuerpo. Porque si se dan cuenta, ahí se alcanza a ver como el efecto un poquito mal. Entonces, siento que hay que pulirlo bien. Luego, con los pinceles, ya saben que a mí me encantó usar esta herramienta. Vamos a darle un efecto como si estuviera tornasol las escaleras eléctricas. Simplemente fui pintando con el pincel sobre las escaleras eléctricas. Ustedes lo que pueden hacer es agregar un filtro para que tenga una mejor unidad. Wow, esta foto sin duda la amé mucho. Hicieron el favor de tomarme una foto que quería. Cogí un televisor en mis manos e hice esta pose. Ustedes pueden recrearla, no hay problema. Intenten hacer la foto con un televisor. Aquí lo que yo hice fue buscar en los stickers de Pits Art estática. Ustedes pueden encontrar miles de efectos de texturas. Pero en mi caso encontré este que me gustó muchísimo. Lo que hice fue aumentarlo. Y se me dio la idea de colocarlo en toda la pared. Así que agregué una fusión, obviamente. Y luego empecé a borrar todo lo que yo no quería que tuviera el efecto. Como lo era mi cuerpo, el televisor, el piso. Sino que solamente quedara en las paredes. Esa fue mi idea. A mí me gusta mucho como se ve. Y pues tiene relación como con el televisor, ¿no? Luego tomé otra textura que también es de estática. Pero se la agregué muy, muy normalita al televisor. Para que le dieras efecto. Luego encontré este texto que dice ruidosa. Y me encantó. Así que lo agregué en el televisor. Siento que esta foto se ve genial. Esta es una de mis ediciones favoritas. Lo primero que vamos a hacer es buscar un sticker de Paint. En este caso es una ventanita. Me gusta muchísimo. Y lo primero que hice fue agregar un efecto. Pueden irse a efectos. Y les va a salir colores. Ahí ustedes pueden cambiar el color de la ventana. A mí me gustó muchísimo. Yo les recomiendo que usen un color que esté muy relacionado al grip de su Instagram. No vayan a elegir un tono porque es bonito. Sino que tenga relación con los tonos de la foto que eligieron. Y también de lo que ustedes ya vienen manejando de colores. Pues en su Instagram, ¿vale? A mí me gusta muchísimo duplicarlo. Porque en caso de que llegue a haber un error. Pues simplemente ya tengo el sticker y no tengo que hacerle nada. Aquí lo que quise hacer fue acomodarlo. Lo acomodé en la parte superior y en la parte inferior. Dejé la parte de la paleta de colores en la parte inferior. Para ya poder hacer lo que quiero mostrarles. Me gusta este efecto porque es como si estuviéramos pintando en una aplicación. Entonces lo que hice fue empezar a extraer con el gotero los tonos de la parte de la paleta de colores. Y fui pintando sobre la foto. Ustedes pueden pintar lo que ustedes quieran. Lo ideal es que cambien los tonos y sobre todo las líneas. Y también los lugares que tengan relación con las líneas. O sea, no vayan a pintar de violeta, no sé, un ojo. Sino que traten de distribuir los tonos en diferentes lugares. Que tengan relación con los tonos que ustedes han aplicado. A mí me gusta muchísimo esta edición. Pueden intentarlo. Traten de también tener un buen manejo del pincel. Que no sea ni tan grueso, ni tan delgado. Para que el efecto quede súper, súper bien. Yo les recomiendo que lo intenten. La verdad está muy chévere. No se demoran mucho. Aparte es una idea muy creativa para sus Instagram. Si tal vez no manejan este tipo de estilos. Que les puedo recomendar. Que de nuevo usen otra aplicación. Para cambiar el color de sus fotos. Ya sea VSCO, Lightroom, TESA. Porque estas aplicaciones les va a ayudar muchísimo. Que tengan una mayor unidad en su perfil. Y sobre todo la edición. Vamos con la cuarta foto. Y esta súper sencilla. Me tomé una selfie en un probador de ropa. Así que vamos a ir a la parte de stickers. Van a buscar periódico en inglés. Y ya les va a aparecer algunos que son como rasgados. Tengan cuidado que los stickers estén bien hechos. A veces están como mal cortados. Así que no les va a servir. Porque el efecto se va a ver muy distinto. Y no va a quedar con gracia. ¿Me entienden? Lo ideal es que traten de buscar los stickers. Que tengan relación. Y obviamente que estén bien hechos. Yo lo quise distribuir bien. Así que agreguen la cantidad de stickers que ustedes quieran. Siento yo que se ve genial. Le da un efecto muy chévere. No es para nada complicada esta edición. Pueden hacerlo con cualquier foto. Es muy, muy, muy original. Y para la última foto. Que es una de mis favoritas también. Además que es muy chévere el efecto. Pueden usarlo para las historias sobre todo. Lo primero que vamos a hacer es buscar PNG en los stickers. Y van a encontrar este. Pero si bajan mucho. La verdad yo tuve que bajar mucho para encontrar este efecto. Es genial porque no tienes que pintarlo con los pinceles. Como ya les había enseñado. Entonces lo que hice yo fue borrar lo que no necesitaba. Y acomodarlo muy bien. Volví a pintar en la parte que quería que quedara ese efecto. Y dupliqué ese mismo sticker. Para colocarlo en la parte superior. Para que se viera genial. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Igual el espacio que yo tenía era muy reducido. Les quería mostrar como este efecto. Me gustan muchísimo los colores de los pinceles. Como del dibujito. Siento que se ve muy muy chévere. Aparte la foto que yo quise pues tomar. No sé. Me gustan mucho los colores. Así que luego agregué algunas estrellitas doradas. Por toda la foto. Simplemente usé algunas. Así que borré las otras. Y la fui duplicando para saber dónde las podía colocar. Eso es lo que me gusta de Pits Art. Que es muy fácil. Que puedes hacer todo muy chévere. Y no necesitas complicar tu vida. Porque no necesitas buscar los recursos en otro lado. Sino simplemente. Desde los stickers de Pits Art. Puedes encontrar todo lo que necesitas. Me fui a la herramienta de dibujo. Me gusta porque ahí están las capas. Tenemos más opciones. Para poder controlar todo lo que queremos. Encontré ese sticker. Lo coloqué en la parte superior de la capa. O sea. Si se dieron cuenta. Ahí había una capa. Luego la voy a transformar. Para poder modificarla bien. Y que tenga el espacio que en realidad necesito. Ahí la fui acomodando. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Porque la idea es que les quede bien el efecto. Traten de tener mucha paciencia en esta parte. Porque necesitamos que se vea súper bien. Si tú te estresas. O dices que ya te quedó súper mal. No te va a salir como quieres. Entonces las decisiones son más de tratar. De tener paciencia. Ya cuando pase esta parte. Transformé bien la foto. Para que estuviera como en la mitad de la cámara. Yo les recomiendo que hagan esta parte. Así como les estoy enseñando. Es muchísimo más fácil. No se tienen que complicar la vida. Y aparte. Le da un efecto genial. Si se ponen a hacerla de otra forma. Creo que sería muchísimo más difícil. Así que esta parte. Me parece un poquito complicadilla. Pero sale mejor. Y pues no te enrollas tanto. Yo les recomiendo. Cuando ya le den aceptar. Recorten todo lo que les sobra. De la foto. Porque obviamente. Les va a quedar en PNG. Así que es necesario cortar la foto. Si la suben a sus historias. Por favor. Etiquéteme. Espero que les haya gustado mucho. Que se hayan entretenido. Y aprendido en este video. Sobre algunas ediciones. Recuerden que aquí abajo en la descripción. Van a estar mis redes sociales. O pueden buscarme con mi nombrecito. En casi todas aparezco como Alejandra. Voy a repostear las primeras fotos. En donde me etiqueten. Usando como estos mismos efectos. Pues no siendo más. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Hasta donde ustedes estén. Chao.